Cuando a la medianoche me despierto Y siento humedecidas mis suspiras, cual gota abrazadora como el fuego Que ruedan silenciosas por mis mejillas Que ruedan silenciosas por mis mejillas Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Donde he visto también algunas veces Silenciosas rodar gotas de fuego Si esas gotas de llanto así vertidas Pudieran tomar forma y congelarse Que collar más hermoso formarías Las tuyas blancas con las ropas mías Las tuyas blancas con las ropas mías Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Donde he visto también algunas veces Silenciosas rodar gotas de fuego He visto también las ropas mías Pienso en mi novia